Arranque, pin! Hola, buen día, buenas tardes, más bien buenas tardes amigos. Tipo 3 de la tarde, vamos a recién almorzar. ¿Qué les vamos a mostrar? No el pedazo de madera ni el leñero. Les vamos a mostrar un pechito que arrancó muy tempranito, alrededor de las 10 de la mañana a fuego lento. Simplemente un poco de madera, yo fuimos gastando varios tronquitos de madera y la verdad, ya por sentarnos a comer y una vez más, le queríamos mostrar a ustedes este encuentro de amigos, 25 de mayo pasado, se sigue festejando, es un fin de semana que vamos a tener que tomar un digestivo natural para todo lo que uno comió. Bueno, les mandamos un abrazo grande, como siempre. Y bueno, nada, buen provecho para todos. Se los vuelvo a dar vuelta para que lo vean. Y bueno, como siempre, Caliorexi, 156-986-6296, estamos en Ciudadela, sobre Marcelo T. de Alvear, 4018. Un beso grande para todos. Chau, chau.